Todas las provincias que llevamos visitadas con esta obra musical. Porque además España no es un país donde sea muy común que se hagan obras musicales y es un riesgo, pero bueno, tú con tu voz has tenido esa seguridad suficiente que te da para tener temas como, por ejemplo, llevar temas como Evita, ¿no? Sí, o Jesucristo Superstar, o Los Miserables. Es muy atractivo y me pareció muy interesante pisar este nuevo terreno en mi carrera, que es el teatral. Bueno, más que el teatral, el musical. Está quedando muy bien y estoy muy contenta. Llevamos ya muchas funciones y vamos a seguir mucho más. Habéis estado parando por toda España, además, ¿no? En todas las provincias. Cuéntanos, estás con Serafín Zubiri, es un trabajo que estáis haciendo muy en grupo, ¿no? Tú estás dentro de un equipo, cuéntanos cómo funciona todo esto. Bueno, yo me siento muy involucrada y muy compenetrada con todos mis compañeros, ¿no? Que somos unos 15 y me siento como una más, que es algo que también me atrae mucho, me atrae mucho la idea de sentirme un poco menos responsable que lo que normalmente... Ropada, un poquito, tal, sí. Aquí la tenemos. Ahí estamos viendo esas imágenes. ¿Qué es lo que te parece? Coméntanosla tú. Aquí estoy haciendo de María Magdalena y pertenece a la parte, al primer musical, el primer trozo de la obra de Jesucristo Superstar. Bueno, es un poco arrastradilla, ¿no? Tienes que gesticular, ¿eh? Todo eso te ha salido a ti del alma porque tú no has estudiado interpretación pero la llevas en la sangre, parece, ¿no? Bueno, pienso que todos los que nos consideramos artistas, ¿no? Y que nos hemos subido muchos años en un escenario, pues me refiero a cantantes, ¿no? Como yo, pues en cierto modo interpretas los temas que cantas, ¿no? Y los de amor, que son la mayoría de amor, pues sí, te metes un poco en el papel de la que lo está cantando. Entonces no ha sido tan novedad para mí, pero sí que lo es el entorno. El entorno teatral ha sido un cambio brusco porque es un ambiente diferente al que normalmente yo me muevo, ¿no? El público además está sentado, no está de pie, no es lo mismo que en un concierto, ¿no? No, no es lo mismo. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué sentimiento diferente has tenido tú ahí? Pues quizás se respira un tanto más de intimidad, ¿no? Estás más en contacto con el público. En los conciertos lo estás, pero digamos que sientes un poco más lejana la masa, ¿no? Aquí la diferencia es que la masa es menor porque el foro es más pequeño, ¿no? Entonces estás más familiarizado, más en contacto con el público, es más cercano. Vamos a escuchar un poquito esa obra. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Marta? Esto es Un día más de Los Miserables. Aquí estamos todos, por completo. Y es el momento final de lo que son el bloque de los musicales, que son cuatro. Después de esto, pues empiezan los hits, los temas de mayor éxito en los musicales. Y bueno, ahí nos veis, haciendo una marcha. ¿Ahí estás tú? Sí. Ahí, y ahora también estoy. Ahora también, pues muchas gracias. Bueno, pues aquí está Marta Sánchez, Rafa, triunfando desde ayer en Sevilla. Y esperemos que en lo que queda de gira, porque lo están haciendo muy bien, lo sabemos. Muy guapísima. Muchas gracias a todos. Gracias, Marta Sánchez, en el OPE de Vega, con esa magia de Broadway. Bueno.